Si de deportistas que no se conforman con la gloria obtenida hablamos, los universitarios levantan la mano. Orgullo a Uriverde es Wendy Yasmín Mayor Cabrera, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM. Nacida en Mérida, Yucatán el 7 de diciembre de 1996, comenzó a la edad de 9 años en la disciplina de nao sincronizado, contando con casi 3, representando la máxima casa de estudios mexiquense. Dentro de su trayectoria cuenta con Precias Doradas en Serie Mundial de Natación Grecia 2018. Recientemente formó parte de las Sirenas Aztecas Medallistas de Oro en categorías de equipo combinado y técnico en Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. Una gran experiencia que a decir de la Yucateca reflejó el trabajo destacado y el compromiso de representar a México a nivel internacional. Pues Juegos Centroamericanos y del Caribe se vivió padrísimo, el ambiente en las villas es increíble, siempre había mucha alegría, convivíamos con otros deportes y con otros países. En la alberca también se vivió otra cosa distinta, era maravilla, todos nos llevábamos, ahí se vive como algo de la amistad y siempre tenemos como, reconocemos las mismas caras nuestras amigas de otros países y pues es padre competir con esto que es de la amistad. Se vivió padrísimo, creo que las medallas llegaron por nuestro trabajo, la medalla de oro del equipo combinado y la medalla de oro en la rutina técnica, pues fueron muy importantes y pues muy contentos con el resultado. Mayor señaló que los objetivos están en Panamericanos de Lima, Perú 2019, como un escalón para llegar a Tokio 2020 y argumentando el crecimiento de la disciplina desde hace algún tiempo. para nuestro mundo deportes, Miguel Rueda.